...breve que quiero compartir. El primero está relacionado con una resolución que tomó la Junta Central Electoral respecto de las peticiones que hacían los partidos políticos y organismos como la Organización de Estados Americanos. Yo creo que esta resolución de la Junta Central Electoral para aplicar, repito, las peticiones o reparos que hiciera la Organización de Estados Americanos y varios partidos políticos está llena de muy buenas intenciones, como están llenos los caminos al cielo, pero a mi entender, faltó definir cómo se controlaría esto y quién lo controlará y qué pasará. Todas esas cosas, esas aristas, hay que tenerlas claras. ¿Qué pasará si un partido viola esa resolución? Básicamente, a la que los partidos han estado llamando a la Junta para que no haya carpas en los alrededores y para que la policía militar tenga que actuar. Es bueno recordar que la policía militar tiene su fuero de acción contenido en la ley. Está para garantizar el recinto electoral y ese proceso, ese proceso interno de todo lo que se hace allí, no está para garantizar lo que pasa afuera del recinto. No lo está. Pero digamos que por una resolución se le da esa potestad. Hay que recordar que los policías electorales, los militares electorales, ¿cómo se llaman? ¿no es verdad? Policía militar, electoral, no son auxiliares de la justicia. Consecuentemente no tiene validez. Pero bien, la ley 2023, en uno de sus acápites, en el artículo 309, establece un resguardo del perímetro de los centros de votaciones, de tan solo 20 metros. ¿Qué es lo que la ley manda? Este resguardo. O sea, cualquier persona, cualquier cosa debe estar más allá de 20 metros del centro de votación. Pero digamos que hay dos carpas que están a 22 metros. No están violando la ley. Porque ¿cuál es la diferencia? Dos metros. Yo lo pongo así, una cosa tan simple como esa. Y poner una carpa entonces a 22 metros, a 25 metros, que no viola la ley, no es un delito. Consecuentemente, si no es un delito, ¿cómo vamos a castigar a una persona que cometa esa, digamos ese desafino, ese desatino político? Porque no debería existir. Pero, ¿quiénes son los responsables de que en cualquier localidad del país haya carpas electorales de todos los partidos? Son los jefes de los partidos políticos. Bastaría con que los jefes de los partidos políticos tengan un poco de dignidad política, obviamente, y de moral política. Y ese pedimento que le están haciendo a la Junta y a la Policía Militar, se los hagan a su propia gente o ellos mismos y digan, no, señores, no vamos a poner carpas al lado porque esto está provocando. Y si nosotros estamos pidiéndole a la Junta que no ponga las carpas o que supervise eso, nosotros estamos obligados a cumplir. Porque no son las personas particulares en los que ponen carpas. Son los dirigentes de los partidos políticos, los partidos, todos. Y extrañamente, las imágenes que tenemos sobre esas carpas corresponden a partidos que están reclamándole a la Junta que no permita esas cosas. Entonces, yo digo, si los partidos que exigen cooperan esta práctica, sencillamente sería inexistente. Porque resulta que los que van a la Junta Central Electoral son los mismos que habilitan carpas y compran votos. Unos lo hacían antes y otros lo hacen ahora. Es decir, los partidos siguen predicando moral en calzoncillo. Siguen enseñando los pantis con sus prédicas. Entonces, mi invitación es a deliberar. Porque se trata de pretensiones de debilitar a la Junta Central Electoral. Para que no tenga fuerza en un proceso en el que todos deberíamos garantizar que salga todo bien. Y la pregunta es, ¿puede la policía militar atender dentro y fuera de los recintos? No, no puede. No puede. ¿Es la policía militar un auxiliar de la justicia? Repito, no, no lo es. Entonces, hay que pensarlo bien. Para que después que los partidos, todos los que fueron a la Junta, empoderen a la Junta y la Junta tomó esta resolución que va a hacer lo que tiene que hacer con todas las carpas a los alrededores, después que no aleguen, que fue una violación a la ley, porque la ley no establece eso, porque se está haciendo eso a petición de él. Claro. Y la Junta siempre será el árbitro del proceso. Ustedes son los protagonistas. Pero hay algo importante. Yo creo que no va a suceder nada de eso. Porque se supone que quienes están pidiendo y solicitaron eso a la Junta son los partidos de oposición, o sea, que los partidos de oposición no van a poner carpas ni van a llevar gente con gafete. Entonces, si lo va a hacer, lo va a hacer un solo partido y será mucho más fácil entonces fiscalizarlo. Sí, exactamente. Estamos totalmente de acuerdo. Y nos está partiendo de la lógica. Sí. Pero, ¿cuándo ha operado la lógica? En ese sentido. Porque mira lo que te estoy diciendo. Los partidos que fueron a pedirle eso a la Junta, si tú ves las imágenes y tú le das mucho seguimiento, saben que son parte de los que tenían carpas. A los que fuimos a votar. Igual que los partidos que fueron a decir, y la compra de voto, la compra de cédula. O sea, tienen máster, tienen PHD, enseñaron a este país a comprar y vender votos. Y han comprado un presidente que dijo, yo quiero mi congreso con mi cuarto. Eso lo puse yo, lo de mi cuarto. Pero para tú pedir mi congreso tiene que ser que tú tienes tu cuarto para comprar tu congreso. Hay cosas que hay que definir con claridad. Respecto de los 20 metros, hay que definir cuál es el espacio del recinto. Te pongo el ejemplo. Eso te voy a decir. Y dependiendo de la ubicación del recinto. El recinto está definido. Ese es el lugar donde está operando un colegio electoral. O varios. O varios. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la dimensión del recinto? Por ejemplo, yo voto en el Teatro Cibao. Bien. En un espacio que es como un sótano. Y ahí hay como 20 mesas electorales. Perfecto. ¿Ese es el recinto? O el recinto es el... No, porque habla del perímetro. No, perdón. El recinto te dije es el centro de votación. Perdóname. El recinto. Es el centro de votación. El centro de votación es el colegio electoral. No, no, no. Sí, sí, pero... El colegio es una cosa. El recinto puede tener uno o muchos colegios. Exacto. Pero óyeme lo que dice la ley. Lo puedes buscar ahí. El papel de la policía es resguardar esos colegios electorales y su pedímetro. Pero, pero... Búscalo ahí. Búscalo ahí. Búscalo 309. Sí, pero perdóname. 309. Pero, 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 pero nada más para yo solicitar que se aclare las cosas. Creo que el capítulo 18, 19. Porque cuando tú defines el recinto, ¿es el recinto, el saloncito donde están los 20 colegios? No, no, aquí la resolución lo dice. El recinto es el edificio. Léselo. La locación completa. O el recinto es la locación que implica el espacio a la verga. Entonces, tú tienes que ponerme la carpa después de la otra acera, 20 metros para allá. No la vamos a dejar poner en ningún lado. Entonces, ¿dónde está? No la vamos a dejar poner en ningún lado. Tienen que aclarar eso para que luego... Pero eso está en la ley. Míralo en la resolución. Por favor. La resolución dice en el quinto, acciones que debe ejecutar la policía militar electoral con ocasión de las elecciones, dice garantizar la cadena de custodia de los equipos y materiales electorales, garantizar la seguridad interior y exterior de los recintos electorales desde el momento en que sean designados en los mismos, mantener lo suficientemente despejadas de vehículos de todo tipo la entrada y el perímetro de cada recinto electoral. A los fines de que la ciudadanía pueda acudir sin ningún obstáculo a ejercer su derecho al voto el día de las elecciones. No permitir el proselitismo de personas con gorras ni la utilización de gafete, sí que se lo ponen bien grande, distintivo o cualquier otro elemento de promoción o activismo político en el colegio electoral, en los recintos electorales o en el perímetro de esto. Exacto. No permitir la instalación de carpa y mes o cualquier otra modalidad con fines de gestión política, promoción o campaña electoral por parte de personas o activista político, frente o dentro de los recintos electorales o en el perímetro que comprende a esta, para lo cual adoptará las medidas de coordinación y seguridad que fueran necesarias. Además se habla también que no va a poder estar la gente con un gafete. En el caso de mi centro, por ejemplo, ¿dónde estaba la carpa que tenía el gobierno? Estaba de la puerta por donde yo entré a votar a mi colegio, debía estar como a 50 metros. Pero dentro del perímetro, dentro de la verja del teatro, o sea, no estaba en la calle ni en la acera del frente de la calle, no, no, estaba dentro del perímetro. Te dije que lea lo que dice la ley. Por favor. El perímetro de los colegios. Si estaba en la cantidad de metros ya, aunque estuviera dentro. Por eso te estoy preguntando, ¿cuál es el epicentro? Para yo, yo me diré esos 22 metros. Ellos dicen que el frente, el colegio electoral, el colegio electoral, no, 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 busca la ley, pero yo... Sí, pero ellos aquí dicen... No, no, es que esa es la resolución. Pero por ejemplo, eso es sencillo, por ejemplo, la mayoría de colegios están en las escuelas. Es un recinto. En las escuelas, ¿qué es lo que pasa por el frente de la escuela? Una calle. ¿Una calle? ¿Dónde? Tiene siete metros. Exacto. Tiene siete metros la calle. ¿Dónde tú vas a poner la... Exacto. Para mí, tú debes poner la carpa. No es que no debes poner carpa. No es que no debes poner carpa. No es que no debes poner carpa. No debes poner carpa, 20 metros más para allá. O alquilar una casa al frente o hacer otra cosa. No lo vamos a poner. Pero no dentro del perímetro de la instalación. Pero yo te estaba diciendo ya... Pero aquí lo dice la resolución. El recinto de la escuela, hermano. 20 metros de la escuela, lejos de la escuela, es lo que establece la ley. La veja de la escuela hacia afuera. Exacto. Pero está bien. Ya lo entendimos. Pero no se lo vamos a permitir. Si tú lo pones a 21 metros, tú no estás violando la ley. No. Es un disparate. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Los partidos políticos que están tan decentes, tan conscientes de lo que eso causa, coño, no poner las carpas ni a un metro, ni a cien metros, ni a mil metros. Porque de eso es que se trata, de que no haya carpas. La ley manda a 20 metros. Si yo lo pongo a 22, ningún policía militar electoral puede hacerme nada. Porque no está por encima de la ley. Aunque lo mande la Junta por resolución... Pero al final de lo que se hace de la carpa lo hago yo de mi vehículo. Pero está bien, exactamente. Y se hace a 20, a 30, a 40, a 50 metros. Se está haciendo. Y por eso dicen que no va a permitir la ley. Lo que tienen que hacer los partidos es abogar porque ninguno de ellos se comprometan a que nadie haga eso. Mira, los partidos... Ahora, lo que sí hay que resaltar, Adolfo, es... Lo que lo dejaron fue el sistema. Al contrario, la posición que tú tenías ayer, la cual yo voy a rebatir un poco más tarde, es que había méritos, había méritos en la denuncia que hicieron los partidos. Si tú quieres la rebatir, ¿cuál era mi posición de ayer? Sí, hay tiempo. Sí, claro que había méritos, pero que la tenían todos los partidos. Había méritos. Porque no había moral política, yo dije. Porque yo no te puedo pedir a ti que no ande en calzoncillos, si yo ando en cuero. ¿Cómo te lo pido? O sea, ¿qué era lo que tenían que hacer los partidos? Dime con qué moral te lo pido. Con la moral en calzoncillos. ¿Tú sabes qué era lo que tenían que hacer los partidos políticos? Los partidos políticos tenían que hacer, llamar al gobierno y asumir ello el compromiso. Mire, vamos a reunirnos para que ninguno pongamos carpas. ¿Y punto? Ah, pero no. Yo le dije a ustedes, lo están pidiendo a la Junta, que ellos saben que no tienen garra para enfrentarlos. O sea, provocar el problema a la policía militar, que atropelle, que abuse, y entonces eso puede provocar problemas. La pregunta aquí es, ¿genera satisfacción a la demanda que han establecido los partidos que no se quedó en una denuncia simple? Hay un cronograma de acciones que debe cometer la Junta. ¿Genera satisfacción la respuesta de la Junta con la resolución? Porque los partidos están insistiendo en que hay otras acciones, la destitución del director de la policía, cambios, porque... Perdóname, es que hay una máxima jurídica que dice que nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Y lo que piden los partidos políticos tampoco es palabra de Dios. No es verdad que todo lo que ellos pidan hay que complacerlo. Se complace en la medida de las posibilidades y en la medida en que se quiere evitar cosas. Y eso es lo que está haciendo la Junta, metiéndose en vainas que no le corresponden, en hora de callarle la maldita boca a los partidos políticos. Hay que complacerse y... Complaciéndolo para que no digan. Pero los partidos están haciendo un harakiri, porque son ellos los que ponen sus propias carpas. Cuando esos policías, bajo instrucciones militares, vayan a quitar cada carpa, que no me vengan a Danilo, ni Miguel, ni Leonel, que están abusando. Cuando yo vaya a votar, cuando yo vaya a votar, cuando yo vaya a votar, no quiero ver una carpa ni de la fuerza del pueblo, ni del PLD, ni a nadie con gafete de la fuerza del pueblo. Claro que vi, claro que vi, y con gafete de la fuerza del pueblo, y la del PLD, una frente a la otra. Y la gente que me dijeron a mí que no era ahí, que se botaba, que yo tenía que caminar un poquito más para allá, que se lo diga a ustedes, estaban sentados en una esquina, que eran los de Dios, sin carpa, en dos sillas. Pero... De camisado y desaforrado. No, no, ni están de camisado, ni están desaforrado. Pero está bien, pero... A lo mejor era porque no le dieron tiempo a poner la carpa, porque eran campas tan grandes. Yo no entiendo tu intriga, porque... Espérate, no, no lo vas a retirar, pero déjame decirte por qué. Tú dices, ante el país, que tú nada más viste carpa del gobierno, y aquí nosotros decimos que vimos carpa de la oposición también al gobierno. Entonces ya, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero tú viste la del gobierno nada más. Nosotros los tres vimos mal, y tú viste bien, hermano mío. Bien. ¿Te satisface ahí? No, porque creo que... Perfecto. Continúo.